¡Adiós! ¡Adiós! Good morning, sir. Good morning, Ed. Your team's in early today. Something special going on. Sorry, Ed. You know the rules. Si nos vamos a mover adelante, este es el siguiente paso lógico. Estoy listo para ti. ¿Estás seguro? Posible. No hay nada. ¿Sebastien? ¿Estás en aquí? ¿Qué es lo que es como ser un gos? ¿Gosos o dead? Estoy muy muy vivo. La pregunta es, ¿qué hacerías si sabías que no podías ser visto? ¿Estás confiando tus ojos? ¿Estás confiando tus sensaciones? ¿Sebastien, esto no es divertido? ¿Estás confiando tus ojos? ¿Estás confiando tus ojos? ¿Por qué te has de ir en public? ¿No sabes lo que es como? ¿El poder de la libertad? Es increíble lo que puedes hacer. No tienes que mirar en el mirro. Pero después de este año... ¿Ok, Sebastián, el fin es over. ¿Dale? 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 ¡No puedes ver. ¿No puedes ver en el mirro. He puede estar aquí. ¿Dale? ¿Dale? No hay más que preocuparte... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! A young girl disappears without a trace What makes you think Hannah's father has something to do with her disappearance, Mrs. Thomas? Because of what he has been doing to her Pitting a single father You think I can hurt my own daughter? Against his vengeful mother-in-law Where's Hannah? I don't know where she is And evil lurks You have got no idea what she's like When there's something sinister Hannah's father is evil About the usual suspects One of them's lying She's a witch Barbara's a witch And then he would do things Unspeakable things Ask Barbara about the witchcraft Ask her about the stone circle behind her house He's going to get what he deserves one day I hope so Mrs. Thomas, did you plan Hannah's abduction? No, I did not This whole thing is turning into a witch hunt If everything you say is true Why would Barbara do these things? The craft is handed down From mother to daughter Hannah's next Based on actual events Don't be fooled by him She took Hannah It's her Don't be fooled by his twisted version of the truth Jekyllne Bissette I knew this would happen I've dreaded this day Witch Hunt Available only from Columbia TriStar International Television Violet Century No, 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 no.